Yo creo que nunca en la historia de nuestra joven democracia se había tenido una victoria tan contundente. Son momentos estelares en la historia de nuestro país, únicos, irrepetibles, pero que tenemos la responsabilidad de que sean trascendentales para las siguientes generaciones en la vida pública de México. La victoria del 2 de junio es la confirmación de que la revolución pacífica iniciada por el pueblo de México hace casi seis años, en julio del 2018, esa revolución está en marcha y ha evolucionado a la conciencia de la gente. La 4T es el cambio de mentalidad. Vivimos, compañeros y compañeras, la revolución de las conciencias de un pueblo extraordinario al que debemos toda nuestra lealtad, respeto y compromiso. Los procesos históricos como el que estamos viviendo no se detonan solos. Muy de vez en cuando, surgen personas que entregan su vida al noble fin de luchar por el bien del prójimo y su liderazgo logra inspirar a las mayorías, impulsando la historia a dar un salto hacia adelante. Andrés Manuel López Obrador ha logrado inspirar a nuestra nación. Regresando la política a su esencia humanista. La fraternidad no el egoísmo, la honestidad no la corrupción, el amor no el odio. Y que no podemos estar bien si los demás no lo están. Y que por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y su vigencia es nuestra gran responsabilidad. Y su vigencia radica en el ejercicio diario del encargo que nos ha conferido el pueblo de México bajo los principios de nuestro movimiento. La revolución transformadora que vivimos está llegando a las raíces más profundas de la patria. Hoy es una realidad, algo que parecía impensable para nuestras abuelas. Una mujer será presidenta de México. Una mujer que ha hecho Presidenta, 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 presidenta. Una mujer que ha hecho de la honestidad su forma de vida. Que logra una conexión muy especial con la gente a partir de su sensibilidad. Que se ha convertido en la inspiración de niñas, jovencitas y mujeres de todas las edades. Y que ha dedicado su vida a trabajar por la ciencia y por la conciencia de su pueblo. ¿Qué razón tiene Andrés Manuel López Obrador? En estos tiempos estelares de la historia. Es lo mejor que le ha pasado a México. Y casi 36 millones de mexicanos y mexicanas lo han decretado. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Llegamos aquí. Llegan ustedes con una victoria inédita. Ganamos siete de nueve gobernaturas. Llegaremos a 24 en total. Diez mujeres gobernantes de Morena. Veintisiete mayorías en congresos locales se obtuvieron el 2 de junio pasado. En diez de esos estados se ganó carro completo. Diputados locales, diputados federales y el Senado de la República. Se obtuvo la victoria en mil ciento treinta y nueve ayuntamientos. El sesenta y un por ciento del total. Y claro, aquí está la mayoría del pueblo. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y casi en el Senado de la República. Esto es posible gracias a la alianza que hemos hecho con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Todo nuestro agradecimiento. Aprovecho para agradecerle a la presidenta electa el apoyo incondicional que siempre tuvo con la dirigencia de Morena. Y por la confianza que nos dio para la coordinación de su campaña. Se preguntan ahora, allá afuera, ¿y qué vamos a hacer con la mayoría? Pues a quienes les gustó el FOBAPROA, el aumento de impuestos, los gasolinazos, las pensiones a expresidentes y los presupuestos plagados de privilegios y de moches, pues se van a quedar con las ganas. Porque la mayoría del pueblo, como ya se hizo del 2018 al 2021, impulsará reformas en beneficio del pueblo de México. Tienen ustedes ahora una serie de iniciativas que nuestra presidenta, junto con ustedes, fijará los tiempos y prioridades. Pero son reformas que tienen el apoyo del pueblo de México, como ayer lo presentó nuestra presidenta electa, con las encuestas, resultado del ejercicio que se hizo para conocer la opinión del pueblo de México sobre la reforma al Poder Judicial. Tienen ante ustedes, y con esto termino, la misión más importante de sus vidas. Convertirse en los constituyentes del segundo piso de la cuarta transformación, en beneficio del pueblo de México. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos y todas, muchas felicidades a la mayoría del pueblo de México. Gracias.